Música 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 Vamos a ir para adelante y vamos por Llebre Vamos los Llegos Uno con otro Porque usted sabe como dicen, ahí en Incha De donde es usted De que una mano lava la otra Y con la dos se lava la cara Música 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 Cuando yo nací en Gaspar Hernández era un pueblo de gente culta que había aquí en Gaspar Hernández, y fueron saliendo, se fueron yendo, los hijos estudiando por allá y cosas y se fue esto, y bueno, ya todo el mundo está muy igual, pero hay que tomarlo en cuenta. La gente quiere un cambio, principalmente porque hay muchos jóvenes ahora que van a votar, que tienen expectativas y ganan, que tienen oportunidades, y aunque le dan alguna cosita, tienen miedo de salir a la calle, no tienen trabajo, y yo estoy tratando de buscar llamarle la atención a ellos y de poder levantar una propuesta diferente.